Me gustaría preguntarte si es posible mi participación en el torneo del Fortnite. ¿En la constelación también saliste? ¿Eso qué es? Eso es dudoso ya que no gano ni una. Si hace falta puedo jugar en mi que sería literalmente Sagi y Scuri. Agustín, ¿qué dice Agustín? Hola Rubio, soy el Gustín 51. Me gustaría preguntarte si es posible mi participación en el torneo de Fortnite. Sé que piensas que soy un pro, pero eso es dudoso ya que no gano ni una. Agustín, no me hagas. Agustín, tú sabes que eres bueno. Tú sabes perfectamente que eres bueno. Tú, Vicen, Sanpiter, todo el escuadrón salchichón. Meto a Grefg porque es más malo que tú, o sea, para que veas. Habló Lely, ¿qué dice Lely? Alexby, ¿qué has dicho? No entiendo. 12 del 3. Porfa, 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 porfa. Agustín, no, no. Ah, Alexby ha dicho ni agua es, hijo de p***. ¿A quién, Agustín? Ah, si me dice Alexby que no puedo invitarte, lo siento. Yo aquí me lavo las manos. Me ha dicho Alexby que no te puedo invitar, Agustín. Así que háblalo con él. Háblalo con él, macho. Odio cuando me hacéis presión social dándome donaciones en directo. Eso, cabrón, puede incomodar un poco, pero no te lo iba mal. No sé si tú lo ves igual o no. O sea, yo monté un torneo y a mí alguien me envía bits diciendo que por qué no participa. A lo mejor públicamente, tío, es incómodo eso, cabrón. El bit, la donación de 100 bits decía textualmente, hola, muy buenas, no quiero molestar, me gustaría saber si es posible mi invitación al torneo. Gracias. Fue la única que le enviaste. Y después me respondió Alexby, me dijo Alexby, ¿qué me dijo Alexby? No lo invites a este ni agua, güey. Claro, y ahí ya dije, me empecé a reír con Alexby y ya simplemente dinamicé con Alexby porque a Alexby yo me llevo muy bien con Alex, a mí yo me llevo muy bien con Rubén. Bro, esta tontería que acabas de decirte te voy a decir por qué me molesta, porque lo dices como si yo no tuviera ningún tipo de interacción con Rubén. No, si no lo tienes, si no lo tienes. Pero por eso se puede poner por WhatsApp, cabrón. Bueno, obviamente, Ruth, en plan, si lo ve, se le va a hacer gracia, bro, si se le está invitando. No, porque no te está invitando porque él sabe por qué no te está invitando. A ver, eso no está ahí que no saques el directo. Eso lo estás diciendo tú porque te apetece, porque el chaval no se sintió mal. No, en plan, puede estar de razón en lo que dice San Peter, pero eso no es para sacarlo aquí, cabrón. No, pero como queríamos hacer un podcast y nunca lo íbamos a hacer, molaría con el temas. Bro, que si te metes y como lo dejamos, bro. Fuera de coña, me has jodido la semana, bro. ¿Esto en serio? Agus, ¿de verdad? Se ha rayado, tío. Joder, bro, no tenía que haberlo sacado, pido perdón, tío. Bro, pero quería que dijera, pues tienes razón, es verdad que algo es por privado. Chavales, que nadie suba un TikTok de esto, que sería feo. Joder, chavales. Crisis en la casa del escuadrón, el TikTok por ahí rulando, raro, por favor. Por favor, no subes un TikTok de esto, que sería raro, chicos, ¿vale? Gracias. Se me ha pirado, ¿verdad? Se me ha pirado. Tío, no espera para que... No, se me ha pirado, se me ha pirado, vale. Es verdad que se me ha pirado. A ver, pero ¿por qué?